¡Hasta el fuego, hasta el fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale el día al gozo, como chale el día al gozo! ¡Sale el día al gozo! ¡A su nombre! ¡Se acabó la música y ahora qué? ¡Los seguimos adorando, ¡Los seguimos adorando! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Estire su mano pa' acá que Dios va a ser un milagro! ¡Súben la mano, mamita! ¡Los seguimos adorando, ¡Los seguimos adorando! ¡Por la sangre de tu hijo amado Jesucristo! ¡En el nombre poderoso de Jesús queda inoperable! ¡Sale toda enfermedad y todo malestar que esta niña! ¡Para tu gloria y para tu hombre! ¡Aleclaro sal! ¡Sale por el poder! ¡Por el poder de aquel que caminó sobre las aguas! ¡Oh, de aquel que no es cátimo! ¡Sino que dijo! ¡Yo soy el camino! ¡La verdad y la vida! ¡Y nadie puede ir al Padre!